La hija del rey emérito se ha mostrado más cercana y cariñosa que nunca con su nuera mientras apoyaban al joven en un emocionante partido. Demostrando lo implicada que está con todos sus hijos, la infanta Cristina se ha dejado ver de nuevo apoyando a Pablo Urdangarín en uno de sus partidos. Y no lo ha hecho sola, Johanna Sot se dejaba ver con ella en las gradas. Son muchas las ocasiones que hemos podido verlas juntas, pero lo cierto es que esta vez han derrochado una complicidad y confianza de la que no habíamos sido testigos. La hermana del rey Felipe VI llegaba al Palacio de los Deportes en Barcelona en un coche conducido por Johanna. Una vez en las gradas para apoyar a Pablo, ambas mostraron muy buena conexión mientras compartían confidencias. Tanto es así que la hija de los eméritos en un momento dado cuando está leyendo algo en su teléfono, le daba un codazo para que Johanna lo leyese también, mientras se miraban cómplices. Tras el partido, el joven saludaba cariñosamente a su madre chocándole la mano y dándole un emotivo beso. La hija de la reina Sofía se dejaba ver de lo más efusiva con todo el equipo, a quien felicitaba chocándoles la mano. Minutos más tarde, Pablo charlaba con su chica, Johanna, y también con la señora que acompañaba a su madre, mostrándose feliz por la victoria de su equipo. Finalmente, el hijo de Iñaki Urdangarín abandonaba el Palacio de los Deportes de Barcelona junto a su madre, una amiga de esta y Johanna Sot. Tras salir, Pablo se marchaba en su vehículo junto a su madre y su chica con la otra persona.